Bendiciones para todos. Qué bueno poder conectarnos nuevamente por estos medios digitales a los que el Señor nos ha permitido estar en esta etapa de nuestras vidas. Esta etapa que comenzó y en cualquier momento de seguro va a terminar. Por eso seguimos viviendo en la misma bendición en la que Dios nos permite vivir. Y tenemos un comunicado para ustedes, los pastores de la casa, porque en estos tiempos en los que están sucediendo una cantidad de cosas, sabemos que muchas personas no están trabajando, no están percibiendo dinero, por lo cual alguna parte de la población está sin los ingresos para poder sustentar el hogar. Pero en estos tiempos la iglesia, la mano de Dios, a través de su cabeza, nuestro Señor Jesucristo, nos ha movido para que hagamos una recolecta masiva de alimentos, que empezaremos a recolectar el día lunes, en la mañana, a partir de lunes, martes, miércoles, todas las mañanas estaremos recogiendo alimentos, los cuales serán preparados en combos, pueden ser comidas perecederas o no perecederas. Las recogeremos, las haremos en combos y personalmente los pastores y los líderes de la casa iremos a todos los hogares. Vamos a ir a llevarles el alimento y vamos a también a llevarles una palabra. Este es un tiempo donde tenemos que saber que la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Y es un tiempo donde la mano de Dios también quiere que se manifieste a través de lo que más pueden. Por eso invitamos cordialmente a todos los empresarios de la casa, a todas las personas que quieran colaborar, que estén viendo estos medios digitales, Facebook, Instagram, YouTube, y quieran colaborar, pueden traer comida perecedera o no perecedera, no importa si son verduras, si son vegetales, porque todo eso lo arreglaremos el mismo día y los llevaremos a las casas de las personas, personalmente, a darles la comida y a darles la palabra. Por supuesto, con nuestra protección, con nuestros tapabocas, nuestros guantes, nuestros lentes, como mandan las autoridades de nuestro país. Y principalmente iremos, este no será un tiempo de evangelismo, será un tiempo para ayudar a los hijos de la casa y a todas las personas que el Señor nos vaya poniendo en el camino. Por eso volvemos a hacer la invitación muy cordial a todas las personas que puedan, que estén bendecidos. Sabemos que la gran mayoría de las personas tienen sus neveras, no les ha hecho falta, pero hay otra parte de nuestros hermanos que sí están necesitando, que sí están en una situación crítica, debido a que no pueden trabajar, debido a que no pueden percibir dinero. Ese es el momento para que nosotros los bendigamos, es el momento para ser solidarios, es el momento para ayudar. Todas las personas que puedan, están convocadas los lunes, martes, miércoles en la mañana, tráiganlos aquí a la Casa del Rey. Ahora, no puedes salir o no quieres salir, tampoco tienes los alimentos en tu poder. También puedes hacer las transferencias a la Casa del Rey, a las cuentas bancarias de la Casa del Rey. Y nosotros mismos nos encargaremos de comprar los alimentos al mayor. Vamos a buscar los mejores precios para llevar los mejores combos a todos esos hijos de Dios que en este momento están necesitando, que sus hijos no están comiendo. Y queremos hacer una jornada y tratar de repetirla hasta que se acabe esa contingencia. Ayudar al que más necesita. Si tú que me escuchas eras bendecido, recuerda que no solamente es mejor dar que recibir, sino que también al que más se le da, también Dios más le demanda. Si estás bendecido, también da un poco de esa bendición para que otros puedan ser bendecidos con tu bendición. Por eso los invitamos cordialmente, para que se unan a esta jornada donde estaremos repartiendo todos estos combos de alimento, repartiendo todos estos combos de amor a través del ministerio de nuestra Casa de Ayuda Social. Estaremos trabajando duro y llevando a la puerta de su casa cada uno de estos alimentos para llevarlos y bendecirlos. Así es, y lo haremos con mucho amor. Y bueno, también la palabra nos dice que lo hagamos con alegría, que cuando demos, lo demos con alegría. Por eso es que te invitamos a que tú puedas con alegría. No importa la cantidad. Tú dirás, bueno, yo lo que tengo es esto y esto, o una cosita. No importa. Lo que tengas será útil para esas personas que están necesitadas, porque un poquito aquí, un poquito allá, mucho aquí y mucho allá, haremos una gran recolecta. Y de esta manera bendeciremos a muchas personas. Así que no escatimes lo que puedas tener. Todo lo que puedas tener y que puedas compartir con tus hermanos, tráelos. Estaremos aquí muy atentos todos los días. Hasta nuevo aviso a las 8 de la mañana. Estaremos desde las 8 de la mañana aquí en la Casa del Rey. Te esperamos. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos. Y esperamos que esta convocatoria pueda ser masiva a todas las personas que tú conozcas, para que de esta manera seamos muchos los que estemos en esta labor social que bendecirá a muchas familias. Bendiciones para todos y que tengan un feliz día.